Y nos pasamos al último panel del día de hoy. Infraestructura para reforzar el crecimiento. Nos han hablado ahora de lo importante, por ejemplo, de la instalación de un ferrocarril, uno en el sur y otro en el norte. Cómo garantizar que la inversión en infraestructura se realice con celeridad y eficacia, contribuyendo a reforzar el crecimiento. Exponen. Bruno Yufra, Ministro de Transporte y Comunicaciones. Violeta Bermúdez, directora del proyecto, perdón, exdirector del proyecto ProDecentralización de USAID. Álvaro Monge, gerente general de Macro Consult. Y comenta y conduce, María Jesús Hume, presidente del directorio de AFP Integra. Bienvenidos, señores. Adelante, por favor. Dejamos en la palabra al Ministro de Transporte y Comunicaciones, Bruno Yufra. Muy buenas noches, señores. Muchísimas gracias al comité organizador, al presidente de IFAE, al Drago y a toda la audiencia por estar aquí. Una hora difícil, una larga jornada. Entiendo de una cantidad de exitosas. A la altura de ellas, por lo menos para informar cómo vemos nosotros desde el MTC el reto del despliegue de infraestructura en nuestro país. Yo he escogido este título, Infraestructura para generar valor, porque resume un poco nuestra visión, nuestra obsesión por tratar de desplegar infraestructura que genere valor, que nos haga mucho más competitivos, tanto para las empresas como para las personas. El MTC es un ministerio muy grande, que abarca muchos frentes y que incluye, obviamente, también el transporte público. Y somos todos aquí testigos de lo que significa el transporte en nuestras ciudades. Para empezar, quiero poner en perspectiva la importancia que tiene la infraestructura para la competitividad. Diez puntos en el índice de infraestructura, incremento, elevan en seis puntos el índice de competitividad. La correlación está perfectamente identificada. Nosotros estamos debajo de la media, en la segunda parte de la tabla, en términos de nuestra posición en el ranking de competitividad. Eso es alarmante y, ciertamente, un incentivo para ponernos las pilas rápidamente y empezar a actuar. Factores que limitan el crecimiento de las empresas, declarados por ustedes y muchos otros ejecutivos. El tercer factor limitante es la carencia de infraestructura. ¿Qué cosa dificulta para hacer los negocios en el Perú? La misma lógica. Cuarto factor, la inadecuada infraestructura que tenemos. Y lo más alarmante es el impacto en los costos de nuestras empresas. El costo logístico que tiene el Perú es 10 puntos más que la media de América Latina. O sea, solo con ese ahorro habría una gran cantidad de negocios que serían viables con esa rentabilidad. Entonces, esto es la más importante señal de alarma que nos dice, oye, reaccionemos ya. Pongámonos a trabajar en torno a proyectos de infraestructura, pero no por tener infraestructura, simplemente sumando ladrillo o cemento, sino aquella que nos haga competitivos. Y con esto quiero darle pie al enfoque que tenemos en el MTC, como les he comentado. Hemos calculado, y esto significa alrededor de 3.800 millones de dólares, lo que están perdiendo las empresas en sobrecostos logísticos. Completamente alarmante. Una señal del imperativo que supone atender esto de forma inmediata. 3.800 millones, para ponerlo en perspectiva, son más o menos 3 aeropuertos Jorge Chávez, modernizados con segunda pista, 3 carreteras centrales con todo lo que se quiere hacer, o 20 puertos modernizados. ¿Cuál es el problema que tenemos en el país? Todos los caminos conducen a Lima. Eso se parece mucho a Lima y Roma. Todo es hacia Lima. El 89% en el año 2016 de contenedores se movilizaron por el Callao. ¿Cómo se mueve la carga en la Alianza del Pacífico? En el Perú, 90%. Países mucho más competitivos, México, 56%. Chile, 84%. Pero miren el marítimo de Chile, 13%. Ahora es injusto también compararnos con Chile. Mientras nosotros transportamos nuestro pisco entre andenes, cerros, los Andes y un territorio muy complicado, Chile transporta su aguardiente a lo largo de una franja, ¿no? Postera. Entonces, no es muy justo. Miren por un momento la ruta de la agroexportación, uno de los grandes motores que tiene además una promesa extraordinaria de desarrollo con los grandes proyectos de irrigación. ¿Cómo se produce, por dónde se produce y por dónde sale? Y tenemos, en general, el mapa peruano, una altísima concentración en esta cadena, 61% sale por nuestra capital. Miren la ruta de exportación de harina de pescado, un sector, un producto que pertenecía al sector de donde vengo, de producción, de donde tengo todavía mi corazoncito y mis escamas. Pero miren la producción y miren por dónde sale la harina de pescado. En general, miren cómo se comportan las exportaciones, sin considerar los minerales, porque ciertamente el sector minero, ordenada e inteligentemente, se hizo de sus puertos, también en el sur. Pero excluyamos la minería y veamos dónde sale la exportación del resto de productos, 65% se concentra en Lima. Entonces, tenemos que tener un nuevo modelo, un nuevo enfoque si queremos mirar hacia el exterior y también un nuevo enfoque si queremos mirar nuestro comercio interno. Tenemos que potenciar puertos y sus rutas de acceso, ferrocarriles, cadenas de frío, patios logísticos. Tenemos que tener las vías más fáciles, que se puedan desarrollar más fácilmente para abastecer estas rutas. Y evidentemente, tenemos que potenciar todos los puertos que tenemos con miras al comercio internacional. Esto supone el puerto de Paita, el puerto de Salaberry, supone el puerto de Chimbote, el puerto de Éten, no me lo quiero olvidar. Evidentemente, aquí no más, San Martín, San Juan de Marcona, Matarani, Hilo. Todos los puertos de nuestro país tienen que estar potenciados si queremos ser competitivos, porque eso nos va a jalar infraestructura que alimenta el puerto, sean los ferrocarriles o sean las vías terrestres. El modelo de enfoque, el enfoque de comercio interno, el nuevo modelo, tiene que estar apoyado en el cabotaje. Tenemos más de 3.000, un poquito más de 3.000 kilómetros del litoral. Si potenciamos todos estos puertos, le quitamos congestión a las carreteras, que ciertamente tienen el gran reto de terminar de ser desarrolladas. Espero que les haya gustado venir prácticamente hasta Paracas con la doble vía. Un reto que nos propusimos y que felizmente hemos podido cumplir y que próximamente llegaremos hasta Guadalupe y ojalá sigamos, acabamos de aceptar y validar esta iniciativa que nos va a permitir irnos hasta el desvío de Quilca con la doble calzada. Poco a poco vamos avanzando, pero el enfoque... No me aplaudan a mí, aplaudan a los privados que están interesados en desarrollarla, ciertamente. Pero desde el sector público estamos absolutamente comprometidos con ese proyecto, ciertamente. Este nuevo enfoque nos va a permitir ser muchísimo más competitivos. Podríamos entrar y darle doble clic a cada uno de los proyectos. Yo no puedo acá quitarle su tiempo detallando la larga lista de proyectos, pero esa es la idea general. Orientarnos hacia el mercado internacional de forma competitiva, potenciando la mayor cantidad de puertos, que se alimenten con ferrocarriles, que se alimenten con vías sensatas, sanas e inteligentes de acceso. Y ahí, ese es por el mundo de las empresas y por el lado del comercio local, apoyarnos en el cabotaje. En pocos días, no semanas, no meses, en pocos días vamos a presentar el proyecto de ley al Congreso, que ojalá lo apruebe rápido, para la ley de cabotaje nacional. Con eso, vamos a voltearle la cara a la realidad de la logística que tenemos por las rutas terrestres. El mundo de las personas, que es la otra gran preocupación, tiene también una serie de retos. Déjenme mostrarles, y todos nos vamos a acordar aquí, algunos más nítidamente quizá, cómo era hace una década, un poquito más, Lima, el caso de Lima, para no hablar de todas las ciudades. Lima en el año 2005, aquí tienes una casa grande, identificada en el mapa, dos autos. Lima en el año 2017, en el mismo predio, se levantó un edificio gigante, 100 autos. No han cambiado las pistas, no ha cambiado nada. Hoy, tenemos 18 millones de viajes diarios, 1,8 millones de autos que circulan en la ciudad, 38 mil vehículos de transporte público. Todo esto suma más de 560 rutas que están congestionadas con 31 mil buses, microbuses y combis, entre 15 y 20 años de antigüedad, y rutas que están completamente desordenadas. Eso me hace acordar a los dibujos del nido de mis hijos, cuando tenían que pintar algo. Y ese es el panorama del caos de transporte que tenemos. Entonces, eso tiene que cambiar drásticamente, pero no es fácil. Es muy complejo el reto, pero aquí estamos para asumirlo y buscar soluciones concretas. Quiero seguir poniendo las cosas en perspectiva para que se den cuenta de la complejidad. Ahora, siempre hablando de Lima, desde el 2012, el crecimiento anual de la red vial pavimentada es 5%. Claro, todos dirán, no, pero ya Lima tiene todas sus calles. No, señores. Lima tiene cientos de miles de calles que todavía no están pavimentadas. Por el lado de la demanda, el crecimiento anual del parque automotor fue de 10% y 49% fue el incremento de vehículos particulares desde el 2012 hasta el 2017, para que vean cómo estamos metiéndole y metiéndole demanda a una oferta prácticamente inmóvil. 6,5 millones de personas se movilizan diariamente en Lima y el 25% consume más de dos horas, entre dos, cuatro, seis, algunas horas de transporte. Eso es dramático para nuestra productividad. Conviertan esas horas en horas generadoras de riqueza, en horas de trabajo, en horas de estudio. Nueva Schools, por ejemplo, podría recibir muchos de los niños que tienen que trasladarse horas en un sitio y su destino. Y cuantifiquen eso en términos de competitividad en el tiempo, lo que estamos perdiendo. Entonces, todo se puede cuantificar y todo se puede dimensionar. En el caso de las personas, el costo oculto del transporte son 4.300 millones. Vayan haciendo su cuenta, 4.300 por acá, 3.500 por allá, y vamos sumando lo que estamos perdiendo por tener una infraestructura poco competitiva, ineficiente, una infraestructura no planificada, no inteligente. El costo del transporte para una persona representa en promedio 18% de su ingreso. Hay segmentos que puede incluso mucho más. Por lo tanto, la agenda prioritaria hoy es atender algunos de los aspectos, aquí voy a concentrarme en algunos temas, algunos de los aspectos que tienen que cambiar sí o sí, y esto supone un pacto entre todas las partes, y cuando hablo de partes, ustedes me entenderán perfectamente. No podemos poner en riesgo el desarrollo de una infraestructura vital, fundamental para nuestro país, para poder empezar a ganar competitividad. Primer proyecto en rojo, en caliente, la carretera central. El flujo de la carretera central tiene tres alimentadores, desde Pucalpa, Huánuco, La La Orolla para venir a Lima, Cerro de Pasco, Huancabelica, por el sur. Todo nuevamente se concentra en Lima. 6.900 vehículos aproximadamente circulan por la carretera central. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esperamos más temprano que tarde. Hay varias intervenciones, algunas de gestión y otras de infraestructura. Las de gestión son, limitaremos el tráfico de camiones pesados algunos días de la semana, principalmente los fines de semana, reduciremos las horas en que pueden circular camiones de alto pesaje y buscaremos potenciar el flujo de pasajeros que puede ir por ferrocarril. Ahí no necesitamos infraestructura, ya está la vía. Tenemos que tomar las medidas que permitan una concesión de pasajeros con una tarifa competitiva para sacar gente en buses y meterlos a los trenes. Hasta 5.500 personas aproximadamente podemos movilizar diariamente con un flujo. Y esa es una pelita en dulce para cualquier privado que quiera entrar en este negocio. Ahí está y próximamente se vienen las condiciones para competir en este segmento. Movilizar gente por la vía férrea es un imperativo que nos va a aliviar tremendamente las acciones. Adicionalmente, en términos de infraestructura, vamos a lanzar el túnel de Chosica. El túnel de Chosica es un túnel de 10 kilómetros que va desde el puente de Los Ángeles hasta Ricardo Palma. Va a ir con peaje, otra pelita en dulce para el sector privado, local o extranjero. Bienvenidas las iniciativas privadas si es que las quieren presentar. Y si no, será una iniciativa pública que en algún momento se concesionará. Y veremos detener muy rápido un túnel. Esto no es un imposible, no es algo súper difícil de hacer. No hay interferencias, no hay muchas expropiaciones, por no decir casi ni una, porque entras por el cerro con una tuneladora y sacas el túnel bastante rápido. Obviamente vamos a tener que vencer algunos de los requisitos que todos tenemos que sufrir, entre comillas, en el sector público, que hacen que sea una larga y dura tarea. Pero este es un proyecto súper potente para descongestionar también la primera parte de la carretera central. Y adicionalmente vamos a desarrollar unos pares viales que permitan pasar los camiones a lo largo de tres o cuatro diferentes puntos de la carretera. Alternativamente la carretera central tiene varios proyectos a ser desarrollados. No todos van a poder ser desarrollados, hay que priorizarlos. El que vamos a priorizar es Lima, Canta, Guayay, Unish, que es una ruta que puede descongestionar hasta 30% el tráfico de la carretera central. Esta es una carretera que se divide en realidad en dos partes, Lima, Canta con un primer contrato y Canta, Guayay, Unish con un contrato de concesión, que hemos tenido lamentablemente ciertos problemas y ya estamos en la puerta de una solución definitiva. Esto nos baja significativamente el tráfico. Y si además le sumamos la variante Yacta-Pacha, puede bajar incluso más hasta 50% el flujo de la carretera central. Aeropuertos, otra necesidad imperativa, sobre todo para el movimiento local. Perspectiva, órdenes de magnitud, nuevamente. En los últimos cinco años, cero nuevos aeropuertos. En el año 2005 teníamos 6 millones de pasajeros, hoy día tenemos 20 millones de pasajeros. Solo en el Cusco, en los últimos siete años, el número de pasajeros ha crecido 150%. ¿Cuál es la realidad de los vuelos interprovinciales en el Perú? Todo a Lima. 21 rutas regulares desde Lima y solo una ruta directa, Cusco-Trujillo. 99.9% de las rutas son operadas desde Lima. ¿Cómo no vamos a tener al Jorge Chávez reventando? Todo tiene que venir a Lima. Eso también tiene que cambiar. En 10 años la cantidad de pasajeros se ha quintuplicado. ¿Cuál es la solución? Nuevos aeropuertos y nuevas rutas. Aquí tenemos a varios vinculados con el mundo de los aeropuertos. No me dejarán mentir que tenemos una obsesión por sacar las cosas rápidas y tratar de aligerar y acelerar las inversiones en los aeropuertos. Ya hay un grupo de aeropuertos en el norte concesionado, hay un grupo de aeropuertos concesionado en el sur y se viene el tercer lote de aeropuertos que van a terminar de privatizar, entre comillas, porque no es un proceso de privatización, una concesión. Los aeropuertos, todos los aeropuertos, se van a permitir un adecuado nivel de inversión para esa infraestructura. Además, estamos dándole una solución al aeropuerto y acá quiero compartir con ustedes una excelente noticia calientita de esta semana. Después de muchísimo tiempo, hemos logrado conseguir compartir el grupo aéreo número 8 con un acuerdo con el Ministerio de Defensa, de tal manera que el aeropuerto Jorge Chávez va a crecer en cerca de 30% las posiciones para que se puedan parquear más aviones. Todos estamos viendo la concesión que existe muy pronto, eso es aplicación inmediata que se puede usar en el aeropuerto. Eso va a pasar en días, pero además estamos haciendo cosas nuevamente de gestión fáciles de implementar. Hay que hacer que los aviones pernocten en ciudades, de tal manera que los vuelos de origen no sean Lima, sino esas ciudades. Para eso necesitamos solamente ampliar horarios de uso de los aeropuertos en esas ciudades y permitir el abastecimiento de combustible y obviamente tener, tributando así esa idea, a las líneas aéreas que quieran hacer que su último vuelo sea a Cusco y a la mañana siguiente empiece el vuelo desde Cusco y no tenga que regresar a Lima para salir, porque eso es lo que nos congestiona el Jorge Chávez. Recuerden, dicho sepaso, que ya el Jorge Chávez tiene su adenda firmada, ya se destrabó, ese proyecto empieza sí o sí el próximo año a construirse, dentro de cuatro años tendremos pista nueva y ojalá que dentro de cuatro y no cinco, porque así lo manda el contrato, un nuevo terminal. Vamos a volver a recuperar el aeropuerto estrella de Latinoamérica. El Jorge Chávez va a ser el aeropuerto más moderno de Latinoamérica con total seguridad. Tengan un poquito de paciencia. Además, tenemos el nuevo aeropuerto de Oxapampa y el nuevo aeropuerto de Huancabelica. Con eso tenemos todas las regiones con su aeropuerto, solo faltan dos, y eso va a ser una prioridad en los próximos meses para arrancarnos con los estudios y también sacar a licitación esos dos proyectos. Sobre chinchero no puedo hablar mucho. Aunque quisiera. Pero no podemos, porque estamos en una fase de trato directo y un acuerdo de confidencialidad, así que se las dejo para otra oportunidad. Gracias. El metro de Lima. Tremendo proyecto. Tremendo proyecto de nuestra ciudad. Quiero empezar por los cambios más importantes. La foto de la izquierda son las, hasta hace un mes y medio, oficinas donde se decidía, se hacía, se aprobaban los planes de todo lo que pasaba en el proyecto del metro de Lima. La derecha son las nuevas oficinas para que la gente no esté como gallinas, apiñadas entre papeles. Acá les pongo otra fotito para que vean dónde se guardaban los estudios de ingeniería del metro de Lima. Hoy día tienen sus archivos. Y esto es un gran paso que este gobierno ha dado para darle y empoderar, para darle fuerza y empoderar la gestión de todos los empleados que nos acompañan en la autoridad de transporte. Ese es mérito de la gestión de Martín, que hemos continuado, mérito de Carlos Hugás, que es el director de ATE, en hacer este gran cambio. Porque por ahí empieza todo. Imagínense ir a trabajar, voy a regresar. Imagínense encerrarse en esas oficinas. Las fotos que tendría para mostrarles son mucho más alarmantes. Eso ya cambió, tenemos un edificio súper moderno y creo que son las oficinas más bacanes de todo el sector público. Pero, ¿qué pasa con el metro en nuestra ciudad? Nuevamente, vamos a compararnos. Tenemos entre 40 y 50 años de retraso solo con países de Latinoamérica. Ni hablar con Europa, que hace más de un siglo. En algunos casos son 120, 130 metros de la Tierra, en fin, París. Cosas importantes a ver en este cuadrito. Solo tenemos 320 mil pasajeros contra millones de pasajeros transportados en otros metros. Estamos recontra atrasados. Tenemos una buena línea, uno, que ha empezado a funcionar en el año 2012, 13. Y en proyecto, la línea 2, que ya hemos logrado destrabar hace tres meses y que está echando nuevamente sus ruedas a andar con una locomotora que se llama este gobierno jalando el proyecto para que salga adelante y recuperemos el tiempo perdido. Estuvimos muchos años, comparativamente para la vida de este proyecto, eran muchos años, totalmente entrampados. ¿Cuál es la realidad de esta línea 2? Es la que está en construcción. Miren lo que nos cuesta por kilómetro. 152 millones cada kilómetro de la línea 2 y el ramal 4. Es un proyecto de 5.350 millones de dólares. O sea, es una enormidad en términos de inversión. Es un megaproyecto que ya están dando, que no es que tenga un sobrecosto, sino que va a ser quizá el metro más bacán del barrio. Totalmente automatizado, sin conductor, con la última tecnología. Pero la gran pregunta es, oye, ¿necesitamos estas líneas de metro cuando, por ejemplo, Santiago gasta 70 millones en cada una de sus líneas? ¿Acaso no sería mejor evaluar bien qué es lo que se puede hacer con estos niveles de inversión? La línea 2, obviamente, ya no, ya está encaminada. Pero, ¿qué pasa con la 3, la 4, la 5, la 6? Lo que estamos haciendo, señores, es una pausa de objetividad porque tenemos unas alertas muy importantes. No teníamos estudios integrales de demanda en las líneas del metro, solo estudios individuales. No existe un esquema tarifario que integre toda la red, solamente esquemas individuales. O sea, si haces el cambio de metro, cómo conectas, un desorden total. Y no existen estudios que permiten generar más dinero en la operación del metro, como, por ejemplo, la publicidad, como en todos los países que tienen metro. Esas son alertas para nosotros que nos dicen, oye, estás pagando el metro más caro, no todo tiene que ser subterráneo en todo el tramo, las distancias entre las estaciones, por qué son esas, y no un poquito más, de tal manera que abaratamos. Y una serie de interrogantes sumadas a las que les estoy presentando que nos hacen pensar que teníamos que poner los ojos, hacer una pausa y decir, vamos a estudiar bien este tema. Para que tengan una idea del tema de la demanda social, las líneas del metro, antiguamente la demanda se ha estado haciendo, y de hecho todos los estudios que tenemos se han hecho de esta manera, encuestas en la calle, información del censo, otras fuentes, y cámaras, y medición de velocidades para ver tiempos de desplazamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio integral de demanda. Para eso estamos contratando a las mejores empresas del mundo, estamos invitando a las mejores empresas del mundo, en una semana ya sale la licitación, para hacer un plan maestro del metro, que nos digan los mejores del mundo, cómo se hacen las cosas, porque nosotros no tenemos ninguna experiencia haciendo metros. No tenemos historial de metros, no tenemos ingenieros de metros locales, no tenemos ese expertise y ese know-how que otros, Inglaterra, Francia, España, Corea, China, lo tienen. Entonces, primero, vamos a traer a los mejores a que nos digan cómo se deben de hacer las cosas. Y segundo, vamos a estimar la demanda de una manera mucho más eficiente y efectiva. Menos costo y mucho más precisión. Vamos a usar tecnología. ¿Qué tecnología vamos a usar? La que todos tenemos en el bolsillo. Todos nosotros nos movemos todos los días y nuestros celulares son captados por las antenas. Y con Big Data podemos saber perfectamente cómo se mueve la gente de punto A al punto B, a qué hora, cómo se regresa, cómo hacen toda su vida. No la de Bruno Jufra en particular, sino la de las personas que viven, por ejemplo, en el cono norte, hacia dónde va esa masa incógnita de usuarios, de celulares que todos tienen. Y vamos a saber exactamente con precisión dónde tenemos que poner estaciones, dónde tienen que empezar las líneas y cuáles son los tramos que tienen que tener. Esa tecnología nos va a facilitar la vida. Y vamos a tener un estudio sobre la base del comportamiento real, 365 días al año, todos los días, todas las horas. Con esto vamos a tener realmente un estudio integrado, no estudios de líneas individuales que nos permitan tomar decisiones sensatas con inversiones realmente rentables para la población. Esa es la lógica de darnos esa pausita de objetividad para continuar con las líneas del metro. Porque solo la línea 3 y la 4 suman más de 10 mil millones de dólares. Yo no voy a firmar ningún proyecto que no tenga un sustento real de demanda y que sea optimizado por alguien que realmente sabe. Ese es mi compromiso para esta mega inmersión. El tren de cercanías, otro proyecto importantísimo, emblemático, 500 kilómetros que va a unir desde Barranca hasta Ica, varias ciudades para transportar gente y para transportar carga. Ese proyecto, miren por un minuto lo que significaría que llega, por ejemplo, por el sur hasta Lurín, por el norte hasta Ancón, jalamos la línea 1 desde vía El Salvador hasta Lurín, te vienes en el tren de cercanías, conectas con el metro, te regresas en el tren de cercanías. Imagínense la integración que vamos a tener con el sur Chico y con el norte, con Barranca, Huacho, etc. Tenemos un super proyecto y estamos, este quizás es el proyecto emblemático del presidente Kuczynski, todos los días me pregunta por este proyecto y estamos absolutamente comprometidos con su desarrollo. Es una obra que de todas maneras sacaremos en los siguientes 12, 18 meses para tener un tren de cercanías de pasajeros y de carga. Hemos creado la autoridad de transporte urbano para recoger todo lo que le hemos hablado sobre una única autoridad que permita tomar las decisiones óptimas y mejorar, en realidad maximizar el beneficio para la población. Ya el proyecto de ley está en el Congreso, ojalá que no lo sape el ley. Además hemos lanzado una política, una campaña, una estrategia de seguridad vial, esperemos que todos aquí se sumen. Yo hago el cambio, pongan la mano ahí, cuando viene un carro y no respeta su crucero peatonal. Yo solamente tengo una aspiración, que es respetar al peatón. Si nosotros en este país logramos hacer que el peatón esté antes que el carro, vamos a dar un paso gigantesco. después vemos los cruces, después vemos los cruces, después vemos los semáforos, solo hay que respetar al peatón. Y no es imposible, acuérdense cuando entró la necesidad, la obligación de ponernos cinturón de seguridad. Pasamos de cero a 100% de uso del cinturón de seguridad. Son hábitos que hay que cambiar y rápidamente lo podemos hacer. Esta campaña ya ha empezado, esperemos que todos se suban. Lo más importante de mi presentación, la lucha contra la corrupción. En el MTC pueden haber, no cientos, miles de casos de corrupción en su historia. Yo no he venido aquí a detallarlos, ni mucho menos, pero todos sabemos, lamentablemente, que esa es una realidad. Desde todos los frentes. Nosotros le hemos puesto el ojo a dos y los dientes a dos unidades. La primera, hemos refundado el sistema de licencias de conducir y se vienen muchos cambios adicionales. Antes tenías, con la ayuda de Dios, la posibilidad de recibir tu brevete con un delivery, pagando un sencillo, tu renovación. Y en algunos días, si ibas por la ruta formal, te demorabas más o menos 7 o 8 días. Si ibas por la ruta rápida, eran algunas horitas, pero todo va mal. ¿No es cierto? Y todo, pues, evidentemente, con su aceitada. Hemos ido cambiando eso drásticamente, hemos ampliado el plazo de renovación, hemos eliminado el examen teórico absurdo que preguntaba capitales de países, ¿no? Para alguien que tenía 40 años manejando. Eso ya lo sacamos rápidamente, creo que el segundo mes de gestión eliminamos eso. Y hoy día recibes tu brevete en menos de un día. Y si es que quieres el delivery, porque te lo contaron, también damos el servicio, MTC Express. Te llevamos el brevete a tu casa o a tu domicilio. O sea, que no tienes que pedirle ayuda a nadie para tener tu brevete legal sin entrar en las ayuditas. No quiero ni preguntar, ¿no? Si alguien ha tenido ayuditas en la renovación. Y próximamente vamos a digitalizar todo el proceso para que sea algo tan sencillo como comprar algo por internet y tener tu brevete en términos de renovación, siempre pasando por los requerimientos, por ejemplo, de un examen médico que también se modernizará. Vamos a abrir el mercado. Ya no habrá un solo operador manejando las licencias de conducir. Abriremos el mercado, competirán y se reflejarán servicios para el ciudadano. Y el segundo mundo al que vamos a cambiar y refundar es Provías. Y aquí me refiero a todo el sistema de obra pública, a todas las licitaciones. Aquí hago referencia a los ingenieros astronautas que tienen que haber estudiado en Austria con maestría en Huachipa para poder participar en la licitación. Aquí me refiero en todos los procesos que tienen nombre propio. Eso se acabó en la teoría y se acabará en la práctica muy pronto. No podemos permitir un centímetro de corrupción en la obra pública ni en la obra privada ni en ningún tipo de obra donde esté involucrado los presupuestos de todos los peruanos, el dinero de todos los peruanos porque le estamos robando a los pobres del Perú. Y eso va a cambiar sí o sí en esta gestión. ¿Qué estamos haciendo para llevar eso a cabo? El 15 de diciembre el 100% de los trámites del Tupa del MTC van a ser digitales. El 100% de los trámites. Lo hicimos con mucho gusto en producción. Lo hemos repetido en el MTC. No tienes que hacer colas, no tienes que ir a la Avenida Zorritos, no tienes que perder tu tiempo. Todo digital. Y recuerden, a la computadora no la puedes coimear. Y este es el primer punto para combatir la corrupción. Adicionalmente, adicionalmente tenemos el aplicativo Miki, fácil de recordar, todavía nadie descifra qué significa, pero que es también otro elemento que lucha contra la corrupción. En Miki se refleja digitalmente toda la obra pública que tenemos. Y la estamos alimentando permanentemente y van a ver hasta el último puentecito del último poblado de la Sierra Selva de nuestro país. ¿Por qué? Porque ahora a los alcaldes ya nadie les va a vender el cuento de que por una ayudita pueden acelerar su proceso. Los alcaldes van a entrar a Miki y van a saber perfectamente cómo está su expediente, cómo está encaminado su proyecto de inversión, si sale o no sale, cómo van los estudios y todo gratis, evidentemente, de una manera limpia y transparente. Otro punto que evidentemente moderniza la operativa del MTC, pero que tributa la lucha contra la corrupción. Viceministerio de las TICS, ya no más Viceministerio de Comunicaciones, ya presentamos el proyecto de ley al Congreso, ojalá nos los aprueben rápido, para convertirnos en el Viceministerio de las TICS. Tenemos la red dorsal que la vamos a terminar de potenciar, 180 capitales de provincias interconectadas y desde esas interconexiones, 1.600 capitales de distrito accediendo con fibra óptica al 2021 más de 1.900 millones de dólares de conectividad. Señores, todo lo visto aquí es perfectamente posible. Solamente tenemos que hacerlo. Para ello necesitamos articular y lo vamos a lanzar, un plan nacional de infraestructura competitiva blindado a ministros, viceministros, futuros presidentes, congresistas, ruido político. Tenemos que tener una única visión de desarrollo de infraestructura, un único plan de infraestructura validada que sea realmente infraestructura competitiva que nos permita convertir todas estas cuerdas separadas en una gran cadena que de alguna manera todos podamos jalar para sacar adelante nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Bruno por tu entusiasmante presentación. Creo que has dejado entusiasmado al público tanto como a mí. Solo quisiera mencionar algunos números respecto del tema de la inversión subyacente en este plan que tan entusiasmantemente nos ha presentado Bruno. quisiera referirme al hecho de que este plan supone en términos de las cifras que ha proyectado probablemente en base al plan el Banco Central y el MED crecimiento de la inversión pública en un porcentaje que probablemente significará algo menos del medio punto del crecimiento del Producto Bruto Interno proyectado para el próximo año. Adicionalmente la inversión privada que si solo contabilizamos un 50% para infraestructura también significará un aporte adicional que redondeará casi el 1% del crecimiento del Producto Bruto Interno. Creo que allí radica también buena parte de la importancia de este plan que además nos hará dar un salto importante en la competitividad del país que creo que será bastante rápido si se ejecuta bien y rápido y algunas otras sinergias adicionales como algunos de los temas de conectividad que nos señalaba hoy día y nos ilustraba muy bien Patricia Teoyer. No quisiera extenderme más porque estamos muy ajustados del tiempo y creo que el público ha tenido un muy largo día así que sin más preámbulos quisiera invitar a Violeta quien nos va a hacer sus comentarios desde la perspectiva de la base institucional para hacer más efectivas estas inversiones. Muchas gracias Mayu, muchas gracias ministro, creo que la inyección de optimismo ha calado en todas y todos nosotros. Yo quisiera comentar tres aspectos, uno de ellos vinculado a cómo podemos hacer que todo este plan tan interesante y tan desafiante de inversiones pueda contribuir al desarrollo de una estrategia para contar con ciudades intermedias. Es evidente de la presentación que nos ha hecho que el centralismo de Lima ya no da para más. Tenemos instancias regionales y locales de gobierno que hacen muchos esfuerzos por promover el desarrollo de sus respectivos territorios. Sin embargo, las inversiones que se han anunciado pueden dinamizar esto mucho más rápido y ser mucho más potentes para precisamente consolidar lo que esta mañana también se conversaba, un Estado, un país unitario y a la vez descentralizado. Sin embargo, para hacerlo considero que es fundamental fortalecer todo lo que tiene relación con la articulación intergubernamental pero también la articulación intersectorial. Muchas de las iniciativas que nos ha presentado evidentemente tienen conexión al interior del Ejecutivo y estoy segura que se han dialogado, se han debatido, se han recogido también propuestas que se han desarrollado en diversos estudios desde hace muchos años que nos indican que en los diversos territorios podemos generar polos alternativos de desarrollo, alternativos al de Lima. Una data básica, Lima alberga un promedio de 10 millones de habitantes y las 11 ciudades más grandes del país ni siquiera tienen la mitad de esta población y eso lleva consigo con que los servicios son de menor calidad y en muchos casos inexistentes. Por eso me parece muy importante los anuncios que se han hecho porque puede generar el desarrollo de una propuesta de generación de un sistema de ciudades alternativas o ciudades intermedias que generen alternativas de polos de desarrollo al que tenemos hoy. Un segundo elemento que quería mencionar es que esto requiere necesariamente de una coordinación y un trabajo articulado sobre todo con el nivel regional de gobierno. Y digo sobre todo porque el gobierno regional o los gobiernos regionales son la autoridad, tienen la responsabilidad del desarrollo territorial. En esa medida creo que sería muy importante vinculando los temas que se han trabajado tanto ayer como hoy día que en los planes de desarrollo que se cuentan en cada uno de los departamentos se puedan integrar de una manera articulada los proyectos que usted ha mencionado que se van a desarrollar en los próximos meses. Pero para que esta articulación sea efectiva creo que no es suficiente contar con las instancias de comunicación y coordinación que hoy existen. Hoy se ha mencionado también tenemos los gores ejecutivos, estos momentos de encuentro entre el poder ejecutivo y los gobiernos regionales, ya se están implementando los munis ejecutivos y también se ha creado al menos normativamente estas o las denominadas agencias regionales de desarrollo. Estas agencias regionales de desarrollo que han sido creadas en febrero último a través de una modificatoria del reglamento de organización y funciones de la PCM me parece que pueden ser un mecanismo efectivo para garantizar esta coordinación permanente en el territorio. Porque yo creo que ya no da para más que tanto gobernadores, gobernadora regional y alcaldes vengan continuamente a Lima para tener que resolver sus problemas, sus consultas o empujar sus proyectos como usted lo ha señalado. Efectivamente, Miki puede ayudar mucho en este aspecto, pero sin embargo me parece también que el enfoque territorial alimenta, nutre la implementación de estas iniciativas. Finalmente, creo que otro aspecto en el cual se debe pensar en términos de institucionalización es la corresponsabilidad de la ciudadanía. Todos estos proyectos, todas estas iniciativas tienen como el foco mejorar la calidad de vida de la gente. Evidentemente, esto va a ayudar en el crecimiento económico y en la competitividad del país, pero el foco central, el resultado final que queremos es que los peruanos y peruanas tengan una mejor calidad de vida por todas o con todos los resultados que se han señalado. En esa medida considero considero que una de las funciones que tienen los gobiernos locales sobre todo, que es la promoción de la participación ciudadana, podría estar orientado a colaborar, por eso decía, ser corresponsables de una implementación efectiva de estos proyectos. Tienen el Miki como un mecanismo de información que está abierto a toda la ciudadanía, no solamente a las autoridades, pero también existen otros recursos como la Contraloría, como InfoObras que tiene la Contraloría o como el Barómetro de Gestión Pública de la misma entidad que nos dan información sobre estos proyectos de inversión, sobre en algunos casos cómo van, dónde están, cuánto se invierte, quién es responsable de la implementación. Sin embargo, me parece que los gobiernos locales sobre todo pueden impulsar una participación más efectiva e institucionalizarlo desde una perspectiva de vigilancia colaborativa. ¿Quién mejor que las personas que van a recibir los beneficios de estas inversiones nos den las alertas de cómo van, en qué estado están, si realmente la información que nos proporciona el Miki es la información en territorio, etcétera? ¿Con qué propósito? Con el propósito de contribuir a que las autoridades, los funcionarios y funcionarias tomen decisiones informadas basadas también en una expectativa o en la satisfacción de las expectativas de los usuarios y usuarias. Me parece que este es un ingrediente que a veces dejamos de lado, hablamos de participación, pero yo diría que es una participación corresponsable. Hay responsabilidad también de la ciudadanía en que las cosas, en que la cosa pública funcione bien. Y para terminar mis comentarios, porque sé que estamos con el tiempo apretado, algo que quería reforzar y que se ha mencionado tal vez muy sutilmente es que las instituciones son gerenciadas, son lideradas por seres humanos. En el Perú tenemos excelentes funcionarios y funcionarias públicas. En el Perú tenemos aprobada una reforma del servicio civil que se ha quedado en, no diríamos en stand-by, pero vamos a decir que se ha quedado en tránsito. Creo que ya es hora de tomar la decisión de invertir en que esta reforma del servicio civil se concrete sin funcionarios públicos, que sin servidores públicos basados, o cuya carrera se basada en la meritocracia, con un conocimiento claro de cuáles son los siguientes pasos para su mejora, su ascenso, pero también con una evaluación periódica del trabajo que realizan para que ellos puedan recibir el estímulo que se apruebe, realmente nuestras instituciones van a continuar muy débiles. el próximo año vamos a tener cambio en las autoridades regionales y locales, en estos días hemos tenido la presencia de al menos un par de gobernadores regionales que están haciendo un excelente trabajo, ellos no van a ser reelegidos, pero lo más triste es que cuando ellos salgan, en la mayoría de casos también van a salir muchos talentos, se va a perder mucho capital humano en los gobiernos regionales y locales, que es lo mismo que pasa en el nivel nacional, muchas veces no es necesario que cambie el gobierno, basta que cambie la autoridad para que un contingente de servidores y servidoras públicas capaces sean, entre comillas, espectorados del sistema. Termino diciendo, por tanto, que tenemos una reforma del servicio civil aprobada y es necesario que se continúe con su implementación. La implementación cuesta, pero no lo veamos como un gasto, veámoslo como una inversión. Si queremos instituciones públicas sólidas, necesitamos servidoras y servidores públicos dentro del marco de una carrera, de una burocracia estatal. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta, por tu interesante presentación. Creo que Bruno ha tomado nota porque hay que hacer algunas cosas en términos de la capacitación, sobre todo, de no perder estos valores tan importantes que en algunas de las regiones ya se han construido. Álvaro, quien nos va a hacer ahora sus comentarios respecto desde la perspectiva de la articulación interna. Queremos tus palabras. Bueno, antes que nada, agradecer a IPAE por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas reflexiones respecto a la importancia de la inversión en infraestructura en el desarrollo. La relación entre infraestructura y desarrollo es innegable y creo que el señor Ministro nos ha dado bastantes luces de por qué ocurre esa vinculación y esa vinculación ocurre fundamentalmente por esta capacidad que tiene para promover la competitividad del país y a partir de esta competitividad aprovechar adecuadamente las potencialidades y ese es un concepto bastante fuerte y bastante importante y adicionalmente lo podríamos complementar con una segunda parte de la ecuación del desarrollo para poder, digamos, tener el marco completo que es justamente la articulación territorial interna. Si reconocemos por un minuto que las inequidades territoriales que existen en el país y la manera diferenciada en la cual los territorios tienen la capacidad de acceder al mercado, estas ganancias de competitividad que ocurren al momento de acercar el país al mundo van a generar ganancias de productividad diferenciadas o por lo menos segmentadas y eso es justamente uno de los instrumentos que puede utilizar el Estado peruano para poder romper ese tipo de inequidades porque profundizando el desequilibrio territorial podríamos conspirar contra la propia aspiración que tenemos hacia el desarrollo y los instrumentos están ahí, los instrumentos son la inversión local, la inversión pública local, la inversión descentralizada llevada a cabo por los gobiernos regionales, por los gobiernos locales y la preocupación quizás ahí es que las soluciones para poder darle celeridad a la inversión es mucho más complicada porque depende de una institucionalidad ciertamente precaria y esta institucionalidad precaria se refleja entre otros elementos probablemente el más crítico que es este sistema de contrataciones del Estado y este sistema de contrataciones del Estado que termina siendo sumamente engorroso y sumamente complicado no solamente complica la inversión sino que además no limita la corrupción entonces al final terminamos teniendo un entrampamiento en donde quizás a través de soluciones muy innovadoras tipo APPs tipo obras por impuesto logramos ser relativamente eficientes y relativamente efectivos para acercar el Perú al mundo pero dada la precaria institucionalidad de la inversión local y la inversión regional terminamos siendo muy ineficientes para acercar a los peruanos entre sí y esa profundización de las inequidades podría terminar conspirando contra el desarrollo probablemente si es que queremos hablar de un destrabe y queremos posicionar la idea de destrabe más allá de los méritos puntuales que podemos encontrar en destrabar proyectos particulares y proyectos puntuales probablemente se necesite algún tipo de solución generalizada una solución institucionalizada y ciertamente va a pasar por algún tipo de reforma a nivel de esta ley de contrataciones del Estado no me quiero tomar más tiempo probablemente solamente dejar dos palabras relacionadas a la reforma que podrían invitar a una discusión mayor que son transparencia y simplicidad muchas gracias muchas gracias Álvaro en realidad estamos muy muy cortos de tiempo de alguna manera a sintetizar algunas de las preguntas que ha hecho el público una de ellas que también es una inquietud personal mía es hacerte una consulta realmente quiénes van a ejecutar este ambicioso plan de infraestructura con las más grandes empresas constructoras del país potencialmente afectadas por la eventual promulgación de las modificaciones al decreto de emergencia 003 como entenderás esto ha motivado una cierta diría que casi completa paralización del sector obviamente en estas circunstancias no hay institución financiera que apoye a estas empresas no hay proveedores que trabajen con ellos lo que ya tienen contratado la situación es bastante seria no sé cuál va a ser la actitud del ejecutivo va a observar la ley va a promulgar la ley es una pregunta y una inquietud que tienen varias de las personas del público y comparto plenamente luego hay dos preguntas muy breves que quisiera hacerte hay una pregunta del público que dice necesitamos incrementar la productividad pero lamentablemente han pasado ya varios meses del fenómeno del niño y la carretera entre Suyana y Talara sigue en pésimas condiciones casi intransitables ¿qué necesitamos para tener una respuesta más ágil ante estas situaciones? segunda pregunta es ¿cuándo se podrá contar con una autoridad única de transporte en Lima? bien gracias por sus comentarios tomo nota de hecho hay muchas cosas y muchos grandes retos vinculados a ambos temas no solo la capacitación del personal al servidor público sino sin duda los procesos de contratación de hecho los procesos de contratación que tiene el MTC viendo aeropuertos puertos carreteras ferrocarriles hidrovías toda la parte de telecomunicaciones en fin se imaginarán lo que supone cuando cuando me ofrecen en realidad casi casi como que me dan la orden y acá quiero aprovechar para agradecer la oportunidad que me dio Fernando Zavala que pido un aplauso que está presente por su contribución al país cuando Fernando me hace saber que no había escapatoria el primer monstruo que apareció en esa primera madrugada desvelado fue ¿qué voy a hacer con todas esas cosas que yo ya escuchaba digamos en la mesa del gabinete ¿no? todos los procesos y todo lo que significaba mover al Estado y contar con profesionales que quieran firmar en fin solo como anécdota tengo 16 proyectos de adenda para destrabar sumados a los que ya hemos destrabado porque así se mueve esto todo está tienes que poner el látigo y empujar y empujar para que las cosas salgan para contestar primero la segunda que es mucho más fácil suyana talara es una carretera es un tramo la carretera está destrozada y en los próximos 10 días gracias a un decreto de emergencia que ha permitido una intervención directa ya tenemos a la empresa que se va a hacer cargo son 100 millones de soles vinculados a suyana talara a piura catacados inclusive hasta bayóvar al puente independencia que tiene un gran problema y a la avenida progreso en piura saliendo del aeropuerto eso se ejecuta este diciembre para la tranquilidad de quien hizo la pregunta de suyana talara y con respecto a la promulgación y que vamos a hacer con el decreto 003 mira si la respuesta fuese sencilla el problema no sería grande es un problema grande no me corresponde a mi pronunciarme déjame ser un poquito político en este tema sin duda es un problema mayúsculo son miles de miles de personas vinculadas a estas empresas que dependen de su trabajo que impactan en sus familias que tienen miles de proveedores grandes pequeños y chicos asociados al tema de la cadena de pago en fin no es un problema sencillo hay que diferenciar empresa como institución privada y directores gerentes que de pronto no hicieron las cosas bien por ahí es donde yo vuelo que tiene que haber una solución a un problema que en este momento no podría contestarte con puntos y comas en cuanto a la solución que requiere ¿algo no hay contestado? no te he contestado nada perdóname la autoridad ya lo he comentado se ha creado la autoridad hemos presentado un proyecto de ley que habla de la autoridad del transporte urbano la ATU y se va a complementar con elementos que nos permitan también recoger temas de transporte de infraestructura y temas de movilización de carga entonces vamos a tener una gran autoridad de transporte y tránsito para Lima y Callao vamos a aprender de esa experiencia y luego exportarla a otras regiones para no cometer errores en todas las partes del Perú en simultáneo algunos errores habrán por eso que queremos ir poco a poco para manejar el tema y tenerlo controlado bueno quisiera pedirles un fuerte aplauso tanto para Bruno como para los panelistas muchas gracias muchas gracias por quedarse esta tan tarde muchas gracias a ti María Jesús y gracias al ministro Bruno Yufra Violeta Bermúdez y Álvaro Monge por acompañarnos conmigo